Saludos cordiales, ¿saludos cordiales? ¿Quién dice eso? Ah, soy yo, Amarant, que he vuelto de vacaciones. Me he cogido un retiro espiritual de dos años, o un año, y nada, al ataque. A ver, típico juego gratis, que me he descargado el Paladins este, a ver cómo va. Me han dicho que nada, que es para pasar el rato, para pegar tiros, pim pam, respawn todo el rato, volver para allá, tomar la banderita. Y no sé, a ver qué tal. Supongo que será... Dominar la zona, como siempre. La fuerza de la equipo es cada miembro. Y la fuerza de cada miembro es la equipo. Preparate para la batalla. Vamos para allá, venga, vamos, venga. Habilidades... Esto también... Bleh. Último todo. Quiet. Oye, cabrón. Me ha dicho quiet. 5, 4, 3, 2, 1. Y así se empieza. Vamos por aquí, a ver qué hay ahí, por ahí. Nos encontramos a alguien, si no, a lo mejor. Oye, están por aquí. Qué malo, no le he dado. Primero, la sangre. Me están reventando, de lejos. Joder, macho, es que no me estoy dando nada, ¿eh? Es que no me estoy dando ni a un tido, tío. Qué malo. Qué malo. Qué cabrón. A ver, lo típico de que aprendes el mapa, primero. Este ya es pesado, es cojones. Bueno, campeando. Joder, ha acabado el culo. Joder, aquel mamón. Se revienta de lejos. Yo creo que ese está ganado, ¿eh? Joder, ya, tomad por culo. Vamos en la puta, tío. Y se escapa. Hostia, es que eres un normal. No, no, no. No, no. Vale, a tocarla. Estoy preparado. Está malada esa, ¿eh? Bueno, pues el juego no está mal. Va a pasar al rato, se divierte. En total, voy a estar un día en casa a la semana, como mucho. Vamos al ataque, pim pam. Vamos por la banda. Es que eres muy santo, tío. He oído a alguien, tío. Joder, me he quedado enganchado. ¡Estoy aquí! ¡Sansion! A ver, me venía uno. ¡Olé! ¡Olé! ¡No! ¡Olé! ¡Para la meta! ¡No! Cuidado que vienen. Me suena mola. ¿Qué te he visto, campeón? ¡Joder, qué malo! ¡Voy aquí, campeón! Hostia, estoy ahí, Miguel apalizando, ¿eh? ¡Ups! ¡Muy bien, están haciendo ahí un acrillamiento! ¡No! ¡Buena, buena esa! ¡Epañero! ¡Uh, marica! ¡Tiene de campear aquí! ¡Va, tirad esto para adelante! ¡Vale, a tomar por culo! ¡Toma esa! ¡Bien defendida, marica! ¡Ay! ¡Vale! ¡Estoy pegando buena reventada, eh! ¡Ahí, doble kill, triple kill! ¡Vamos! ¡Va, coño! ¡Puta! ¡Tiene que vienen todos por aquí, tío! ¡Vamos a ver el revento! 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 ¡Ah! ¡Tiene sentido! Me cago en su puta madre, tío, ese, cabrón. Matando. Joder, qué cerdo. Qué campero. Me ha matado. Ya me ha ganado. Me ha matado pocas veces, eh. Por lo menos me ha matado a más de 10, seguro. Me falta puntería, tío, que siempre apunta al madre. A ver cuántas muertes he hecho. Es que pocos, tío. Solo he matado a 20. No, me he matado a 20, tío. Es el que más ha matado del equipo. No entiendo por qué... Te voy a ir por la cabeza del cuello. No entiendo por qué... Gracias.